Hola y muy buenas a todos, ciudadanos y visitantes de City Toy, de esta gran ciudad. Yo soy el señor Juan, el diosquero de City Toy. Y en el vídeo de hoy tenemos un unboxing de sobres de cromos de la Liga Este, de Panini. ¡Un momento señor Juan, un momento! Hola cartero Paco, ¿qué hace usted por aquí? ¡Ah, señor Juan, que he escuchado que va a abrir sobres de la Liga Este! Y yo también, yo también quiero, quiero abrir sobres, ¿puedo? Por supuesto cartero Paco, ¿quiere abrir sobres? ¡Sí, sí, sí, sí! Pues venga, vamos a comenzar a abrir sobres de la Liga. Bueno, bueno, hemos dado por hecho que ya conocéis la colección Liga Este, cómo no, lleva muchos años. Es una colección que nos muestra, pues, todos los jugadores de Primera División, en todos los equipos de Primera División, que juegan en España, y esta es concretamente 2019-2020, la temporada que acaba de comenzar. Bueno, bueno, tenemos una caja entera con 50 sobres, ¿eh? Venga, vamos a comenzar. Como veis, este año en la portada, tanto de los sobres como del álbum, aparece Joaquín del Betis y Gonzalo del Valencia. ¿Vamos con el primer sobre? Mmm, pero se me está ocurriendo que no vamos a abrir el sobre de cualquier manera, ¿no? Ya lo sabéis, ¿verdad? Vamos a comenzar con un partidito, con tres sobres, claro. Seguramente muchos ya sabréis de qué os estoy hablando. Son los partidos, los clásicos partidos que inventó Mikel en MikelTube, en el que se abren tres sobres, se eligen, bueno, primero se eligen dos equipos y se van abriendo los tres sobres. Tres sobres es más o menos lo que da un resultado muy parecido al de un partido de verdad. Eh, pues se abren los tres sobres y se van contando los jugadores que aparecen de cada uno de esos dos equipos que hemos elegido. Cada jugador es como si fuera un gol, marca un gol. Al final de los tres sobres, pues sabremos cuántos goles marca cada equipo, por tanto, cuál es el equipo que gana. ¿Comenzamos? Venga, antes de esto, pues vamos a elegir, pues ya que lo tenemos aquí, al Betis y al Valencia. ¿Estáis preparados? Venga, comentamos. El primer sobre, iremos viendo las novedades. ¡Tatán! El primer cromo es el del defensa Sergio Ramos, del Real Madrid. Ya lo conocéis seguramente, eh. Bueno, mirad, aquí nos pone defensa en rojo, bastante visible. Muy bien, está muy bien. Eh, aquí debajo tenemos, pues eso, la altura del jugador, metro ochenta y tres, el peso, setenta y cinco kilos, la fecha de nacimiento, nombre completo. Está muy bien, eh, muy completo. Así a simple vista se ve todo. Vamos con la siguiente carta. ¡Y es un gol! ¡Gol! ¡Bartra! Primer gol para el Betis. Un defensa. Ha marcado muy bien. Vamos con la siguiente carta. Acaba de comenzar el partido y ya tenemos un gol. Vamos a ver, ¿remontará el Valencia? No. El escudo del Alavés. Los escudos no marcan. Los entrenadores tampoco, porque no salen a jugar al terreno de juego. Podría ser decisivo si hay un empate y lo queréis así, pero si no, de momento no. Seguimos con uno del Bilbao. Veñad. Siguiente carta, ¿qué será, qué será? Del Osasuna. Juan Villar. Eh, siguiente y última carta de este sobre. Que, por cierto, son seis, no, cinco, sí, seis cartas en cada sobre. Y la última es, y la última es... ¡Ah! ¡El Betis! ¡Otro gol! ¡Cuánto! Muy bien. Un delantero. Ha marcado. Muy bien, muy bien. Dos goles para el Betis. Que se adelanta en el marcador. Comienza muy fuerte. Pero no os confiéis que estos partidos cambian de un sobre a otro. Y nunca mejor dicho, ¿eh? Venga, vamos a abrir. ¡Tatatán! Cuidado que en el primero ya puede haber un gol, ¿eh? Nada. Del Barcelona. Arturo Vidal. Medio. Vamos con la siguiente. ¿Será gol? ¿Será gol? Nada. Roque del Sevilla. Siguiente carta. ¿Qué tendremos? ¿Qué tendremos? Escudos. Tampoco. Tenemos el escudo del Deportivo y del Elche. Siguiente carta. ¿Queremos goles? ¿Queremos goles? Nada. Sergio Guardiola. Vamos con la siguiente. ¿Será gol? ¿Será gol? ¿Será gol? ¿Queremos goles? ¿Queremos goles? Nada. Del Villarreal. Gerard Moreno. Vamos con la última carta. ¿Quién será? ¿Quién será? Rojo. No. Nada. Del Bilbao. Raúl García. De momento el Betis va ganando por dos goles a cero. Pero todavía queda un sobre. Pueden pasar muchas cosas. ¿Estáis preparados? Abrimos. Y que comience. La tercera parte. Siguiente carta. Tenemos Denis Suárez. Del Celta. Siguiente carta. Tenemos a Charles. Del Eibar. Vamos con la siguiente. Queremos goles. Queremos goles. A ver. Valencia. Valencia. Venga. Valencia. Arriba. Está del revés. No sabemos por qué. Algunas vienen para un lado y otras para el otro. Vamos. Nada. Del Villarreal. Juanme Costa. Siguiente carta. ¿Tendremos un gol? ¿Tendremos un gol? Nada. Vemos azul y rojo del Barcelona. Sergio Busquets. Siguiente carta. Siguiente carta. Del Real Madrid. Nada. Marcelo. Y creo que solo queda una carta. Hoy creo que es partido. Ya está decidido. Pero vamos a ver la última carta. Un gol. Gol para el Valencia. Gameiro. Betis 2. Valencia 1. Bueno. Ha ganado el Betis. Recordad que esto es un juego de azar. No significa absolutamente nada. Es solo para pasar el tiempo abriendo sobres. Los verdaderos partidos los deciden los jugadores en el terreno de juego. ¿Y qué os parece si jugamos otro partidito? Esta vez un todos contra todos. Sí, sí. Todos contra todos. Abriremos también tres sobres. Este también lo podéis jugar con un solo sobre. Bueno. Todos en realidad los podéis jugar con un solo sobre. Nosotros elegimos tres porque como habéis visto pues dan unos resultados bastante parecidos a la realidad. En caso de empate podéis abrir otro sobre o decidir según si os han salido escudos o entrenadores de uno de los dos equipos. Bueno. En este caso va a ser un todos contra todos. Vamos abriendo el primer sobre y cada jugador marcará un gol para su equipo. Al final el equipo que más goles tiene es el que gana. ¿Estáis preparados? Y el primer gol va a ser para... ¿Quién es el primero? Para el Barcelona. Nelson Semedo del Barcelona. Que abre el marcador con un tanto para el Barcelona. El primer equipo en anotar. Vamos con el siguiente. ¿Quién será el siguiente equipo? Sí. ¿Diferente color? Es otro equipo. Es otro equipo. Del Real Sociedad. Un tanto también para el Real Sociedad. Siguiente equipo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ah, no. Es una carta código. Es un cupón válido para conseguir mejores jugadores. Y os doy el código. Mirad, aquí lo tenéis. El primero en anotarlo es suyo. Vamos con la siguiente carta, que es un entrenador. Y Manol, del Real Sociedad. Ya hemos visto que el Real Sociedad ha marcado un tanto. Los entrenadores, como hemos dicho, no marcan. Pero, en caso de empate, le vamos a dar un punto. Siguiente carta, es del Getafe. Gol para el Getafe. También con un tanto en el marcador. Siguiente. ¿Quién será? ¿Quién será otro equipo? Sí. Del Mallorca. Leo Suárez. Del Mallorca, que ha subido a primera división. Muy bien. Felicidades. Siguiente y última carta de este sobre, para el Alavés. Adrián Marín, del Alavés. Vale. Sobre de seis cartas, pues tenemos cinco equipos que han marcado. Bueno, el Real Sociedad está un pelín por delante porque tiene un entrenador a su favor. Pero si otro equipo lo supera en goles, no tendrá nada que hacer con ese entrenador. Siguiente sobre, vamos a abrirlo. He visto algo verde y blanco. ¿Qué será? ¿Qué será? Emerson. Defensa del Letiz. Que ayuda a su equipo a iniciarse del marcador con un tanto. Siguiente equipo. ¿Quién será? ¿Quién será? Del Real Sociedad. Ruggi. Este sí que es un jugador. Bueno, es un jugador. Es portero, pero es jugador. Así que, dos tantos para el Real Sociedad que se adelanta en el marcador. ¿Quién será el siguiente? Bueno, otra carta código. ¿La queréis? Venga, pues es vuestra. No sé si se ha visto ya el jugador que viene detrás. Venga. Sí, pues el jugador que viene detrás es del Granada Pozo. Es un medio. Vamos con el siguiente. También rojo. También es rojo. Del Osasuna. Luis Perea. Y sí. Ah, no. Quedan dos cartas más. Iba a decir última carta. Siguiente carta y penúltima del Sevilla. Francisco Vázquez. Siguiente y última. Esta vez sí. Última carta. ¿Quién será? ¿Habrá alguien que se adelante en el marcador? ¿Alguien que igual es el Real Sociedad que se ha desmarcado con dos tantos? Pues es del Valencia. Parejo. Valencia que se abre en el marcador con un tanto. Muy bien, pues repasamos. Tenemos diez equipos que están peleando por ganar este partido. El Real Sociedad se ha adelantado con dos goles y un entrenador. Los otros nueve a un gol. Pero este partido no está decidido, ni mucho menos, porque tenemos otro sobre. Y puede pasar de todo. Solo hay una ventaja de un gol. Así que si algún equipo marca dos goles más, seguro que gana. Vamos con el siguiente sobre, que es Unaí Simón, del Bilbao. Primer tanto para el Bilbao. Siguiente carta, ¿quién será? Tenemos del Villarreal, Mario. Primer tanto también para el Villarreal. Varios equipos que están entrando. Siguiente carta tenemos del Valencia. Segundo gol para el Valencia. Coquelín, un medio. Así que el Valencia ya queda empatado a dos goles. Hemos dicho que en caso de empate, le daríamos la victoria al Real Sociedad, porque tiene a un entrenador. Pero bueno, no está todo decidido, ¿eh? Puede salir muchas cartas que cambian el resultado. Siguiente carta tenemos del Villarreal. Segunda carta del Villarreal, que es un entrenador. Así que si le saliera un jugador también al Villarreal, sería empate con el Real Sociedad. De momento, repasamos. Real Sociedad, dos tantos más un entrenador, que le puede dar la victoria. Tenemos dos tantos para el Valencia. Y un entrenador y un tanto para el Villarreal. Así que no hay nada decidido. Se puede decidir. Quedan dos cartas. Tenemos otro del Valencia. Tercer gol para el Valencia. Esto adelanta al Valencia con tres jugadores. Tres goles en el marcador. Queda una carta que lo puede decidir todo. Si es del Real Sociedad, ganaría el Real Sociedad. Y si es del Villarreal, pues quedaría empate. Tendríamos que abrir un sobre de desempate. ¿De qué equipo será? ¿De qué equipo será? Eh, veo que son escudos. ¡Nada! Y así ha quedado el partido. Hemos tenido doce equipos que han entrado al juego. Eh, nueve con un solo gol. Eh, el Real Sociedad, que rápidamente se ha desmarcado con dos tantos más un entrenador. Pero ha venido el Valencia y en el último sobre se lo ha llevado con tres tantos a su favor. Tres golazos. Por lo tanto, el partido es para ellos. Y el Villarreal, que lo ha intentado con un jugador y un entrenador. ¿Qué os están pareciendo nuestros partidos? Eh, ¿os gustan? Bueno, seguramente muchos ya los conocéis porque ya... Bueno, el primer partido lo hicimos en 2016, cuando Mikel hizo su primer partido. Y desde entonces, pues muchos otros canales, pues han seguido y han hecho partidos como estos. Vamos a hacer un último todos contra todos. ¿Qué os parece? ¿Sí? Y nos despedimos. Primer sobre, abrimos. Y comienza el Bilbao. Raúl García, del Bilbao. Primer gol para el Bilbao. Pues abrimos el marcador y vamos con el siguiente equipo. ¿Quién será? Siguiente equipo del Valladolid. Herbías. Otro gol para el Valladolid. Siguiente equipo. ¿Quién será? ¿Quién será? Está del revés. Vamos a ver. Del Eibar. Ramis. Que también inaugura el marcador para su equipo. Siguiente carta. Vamos a ver. Otro equipo del Real Sociedad. Raúl Navas. Un gol para el Real Sociedad que en el partido de antes se ha quedado muy cerquita. A ver si ahora lo consigue. Oh, yeah. Siguiente carta. ¿Quién será? Un entrenador. Perdón. Un portero del Villarreal. Sergio Asenjo. Y última carta para otro equipo. El Osasuna. Íñigo Pérez. Seis cromos. Seis goles. Seis equipos. Vamos rápidamente con el siguiente sobre. A ver, a ver. ¿Qué equipo se adelanta en el marcador? ¿Será? ¿Será? No. Todavía no. Damián Suárez inaugura el marcador para el Getafe. Siguiente jugador. Siguiente equipo del Atlético de Madrid. Xavex que también inaugura el marcador para su equipo. Vamos a ver, vamos a ver. Queremos goles. Queremos equipos que marquen más de un gol. Tenemos al Real Madrid. Lucas Vázquez que también se suma a los equipos de un gol. Siguiente carta. ¿Quién será? ¿Quién será? Otro equipo. El Leganés. Tenemos a Garrillo del Leganés. Delantero. Vamos con la siguiente carta. Vamos a ver, vamos a ver. Queremos goles. ¡Oh! También del Leganés. Mauricio, el entrenador del Leganés. Que le daría un poquito de ventaja al Leganés. Vamos a ver si otro equipo no lo mejora con dos jugadores, con dos goles. La siguiente y última está del revés, del Celta. Vaya, vaya. De momento está siendo un partido poco disputado. Vamos a ver si con el último sobre, que suele ser el más emocionante, lo solucionamos. Tenemos a 11 equipos, todos con un gol. Excepto el Leganés. Bueno, el Leganés también tiene un gol, pero se desmarcaría un poquito por el entrenador. Así que vamos con el tercer, último sobre y seguramente más emocionante que los otros dos, ¿eh? Sí, sí. De momento ya lo estáis viendo. Rodrigo, del Real Madrid, que adelanta al Real Madrid en el marcador con dos tantos. Por lo tanto, va ganando el Real Madrid. Siguiente carta. ¿Lo solucionará alguien? Sí. Del Celta. Juanca, que también se adelanta en el marcador con dos tantos. Involado por el Real Madrid. Dos equipos luchando ahí por ganar este partido. Ya hemos dicho que el tercer sobre es el más emocionante. Siguiente carta. Tenemos un entrenador. De momento del Granada, que no puede hacer nada. De momento, de momento. Tenemos otro jugador del Getafe, que también se adelanta en el marcador con dos tantos. Tenemos ya tres equipos con dos tantos. Siguiente carta. Quedan dos, ¿eh? Cualquiera de estos tres equipos podría decidir el partido. Tenemos al Real Madrid con dos, el Celta y el Getafe. Una carta de estos dos equipos no resolvería nada del español. Que inaugura el marcador con un gol. De momento no tenemos ninguno del español. Queda una sola carta. Lo decidimos a una carta. ¿Qué equipo se llevará la victoria? De nada. Tenemos una del Valladolid. Que se abre en el marcador con un solo gol. No hace nada. Vale, 14 equipos. 9 con un gol. Tenemos a tres equipos. El Getafe, el Real Madrid y el Celta. Que están luchando por llevarse el partido. Tenemos al Leganés con un jugador y un entrenador. También podría llevárselo. Solo con marcar un gol. Y tenemos al Granada solo con un entrenador. No queda otra que buscar un sobre para el desempate. A ver, a ver. ¿Qué equipo será el que se lleve la victoria de este partido? Está siendo emocionante. Y ya vemos aquí algo de color amarillo. Que puede ser el Villarreal. Jan Briggs del Villarreal. Que se suma a estos dos goles. O sea, otro equipo más que entra en el juego. Siguiente carta. Se decidirá en esta. Se decidirá el Osasuna. De los Osasuna no tenemos ninguno. Así que primer gol para los Osasuna. Siguiente carta. Tenemos una carta cupón con códigos. ¿La queréis ver? Bueno, vamos a ver qué hay debajo. Si es un gol. Si es un gol. Para el Sevilla. Creo que es el primer gol del Sevilla en este partido. Así que no tiene muchas opciones. Aquí tenéis el código. Dejamos la carta del Sevilla. Y vamos a ver la siguiente. Que es del Celta. El Celta se adelanta en el marcador. Con tres tantos a su favor. De momento es el claro vencedor. Pero tenemos dos cartas. Todavía pueden empatarlo o superarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Parece un entrenador? Sí, un entrenador. Así es. Del Alavés. Es que estoy nervioso. Es que queda una sola carta. De momento se lo va a llevar el Celta. Recordamos Celta con tres goles. Tenemos al Getafe. Al Real Madrid. Y al Villarreal. Que están ahí. Ahí con tres goles. Con dos goles también. Podrían empatar. Cualquier carta de estos últimos tres equipos. Podría empatar. Y es una carta de escudos. Así que partido para el Celta. Que se lleva el partido con tres goles a su favor. Seguido muy de cerca por el Villarreal. El Real Madrid. Y el Getafe. Que se han quedado muy cerquita. Con solo un gol de diferencia. Muy bien, cartero Paco. ¿Qué le ha parecido la nueva colección Liga Este de esta temporada 2019-2020? ¿Le han gustado? Eh, señor Juan. Como siempre, pues muy interesante. Está muy bien. Y los partidos me encantan. Nosotros también llevamos mucho tiempo haciendo partidos de estos en City Toy. ¿Verdad, señor Juan? Sí, sí, cartero Paco. Ya llevamos tres años jugando estos partidos en City Toy. Y esperamos jugar muchos años más con vosotros. Gracias a vuestros likes y vuestro apoyo. Ya sabéis, si todavía no sois ciudadanos de City Toy, es muy sencillito. Sí, sí. Solo tenéis que suscribiros. Formaréis parte de esta gran ciudad. Seréis ciudadanos de City Toy. Hasta muy pronto. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sí, sí. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente partido. Adiós, adiós. Adiós.